Un chofer justamente que se dirigía con dirección hacia Luján de Cuyo. Vamos a ver si hablamos con él. Se llama Luis, es sanjuanino y está desde anoche, como bien lo decías. A ver, Luis, te pregunto, estamos en vivo para Canal 7. ¿Estás esperando que te puedan auxiliar desde anoche? Viene la empresa, viene la empresa de auxiliar. ¿Qué sucedió? Y se cortaron los tornillos, nada más de la rueda. La rueda de atrás. La rueda de atrás de la copla. La vez que nos preguntábamos con el equipo que está trabajando a esta hora, ¿cómo van a hacer para justamente reparar el camión teniendo en cuenta que está cargado? ¿Van a tener que quizás sacar la leña? Y sí, a lo mejor tendrán que sacar con otro camión o lo reparamos ahí nomás. ¿Por qué solamente sacar los pedazos de tornillo y poner otro? ¿Qué estás esperando? ¿Que vengan desde la empresa? Sí, 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 la empresa ya viene. Ya viene para ahí. ¿Piensas que va a ser rápido el arreglo o vas a tener que estar...? ¿O por qué se ha tardado tanto, no? Desde anoche hasta hoy, digo. Lo que pasa es que no hay auxilio directamente, digamos. O sea, no hay una empresa grande como para decir que se rompió algo y están ahí nomás el auxilio. Es un solo camión y... Pero bueno, ya vienen ellos, ya están informados ellos de todo. Vos venís de Santiago del Estero e ibas con dirección a Luján. Sí, a Luján, sí. ¿Llevabas esta leña en una cerradera? Sí, esto va para una finca, va. Coméntame, sos de San Juan, estás varado desde anoche. ¿Cómo se pasan estas horas? Porque nos ponemos a pensar. ¿Tenés frío? Sí, no, no, acá tengo todo, acá en mi segunda casa, digamos. Tenemos todo, gracias a Dios. Como todo, lo que pasa es lo que elaboramos en esto. ¿Te han auxiliado por lo menos? ¿Te han dado comida? ¿Has podido comer en algún lugar o no? Yo traigo todo, acá traigo todo. ¿Todo por las dudas? Sí, suerte y que puedan auxiliarte rápidamente. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos brindan y bueno, acá estamos, son cosas que pasan. Cosas que pasan, lo dice Luis, gracias Luis. Mirá, aguantando, tiene todo, dice, pero bueno, está solo. Viene desde Santiago del Estero, va hacia Luján, es San Juanino, se quedó justamente aquí parado por la rotura de la rueda de su camión. Van a tener que descargar toda la leña primero para después reparar la rueda y poder sacar el camión del lugar. Así que, a tener paciencia los conductores que van con dirección hacia el centro, cuando van por Costanera, antes de llegar al área fundacional, antes de llegar a calle Maipú, está este camión totalmente roto a mano derecha, Tano. Paciencia y precaución, las dos cosas. Pablo, gracias.